Reina Reina Quédate con la familia Con ese silencio La tanda que te digaste Manejando sin defensa Si es un problema que te da Un problema que te da En sus pechos Sin carpetas ni banderas Los billetes de la moneda Sin escándalo malicia Todo es mi heroína Hey, Jolina, yo te quiero y yo te amo en todo Escochina Hey, Jolina, yo te quiero y yo te amo en todo Hey, Jolina, yo te quiero y yo te amo en todo Escochina Hey, Jolina, yo te quiero y yo te amo en todo Escochina En la red de mi mes, es tu voz que mantiene Tus ideas son del malo Y es que hay uno que se profunda y todo es muy profunda La nevera no funciona Y es que ha pasado algo Tus vestidos para abajo Y sin ropa de interior, todo es lo mejor Hey, Jolina, yo te quiero y yo te amo en todo Escochina Tres, 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 T ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!